No quiero una bendesueño, tampoco una chapeadora, yo quiero un amor real, yo quiero estar contigo hasta que los dos estemos viejos, yo bímelo a ti. Yo amo a quien me ame, yo quiero a quien me quiera, que me tenga amor real, como una persona lo desea. Yo amo a quien me ame, yo quiero a quien me quiera, que me tenga amor real, como una persona lo desea. Yo quiero una mujer que me quiera, pero no por mi dinero, no quiero un amor pasajero, porque mi amor no lo compra el dinero, ni nada en el mundo. Yo quiero que me ames de segundo a segundo, de segundo a segundo, de segundo a segundo, de segundo a segundo, hasta lo profundo, bebé. Yo quiero que me ame, que me ame sinceramente, pa' que nuestro amor dure para siempre. Quiero que me quiera, para que vea que por ti yo hago lo que sea. En esta vida no solo se ama por lo material, que era quien lo quiera y verá que todo saldrá genial. Todo saldrá genial. Yo amo a quien me ame, yo quiero a quien me quiera, que me tenga amor real, como una persona lo desea. Yo amo a quien me ame, yo quiero a quien me quiera Que me den amor real, como una persona lo desea No quiero una vez de sueño, que me de un falso amor Tampoco una chapeadora, que me quiera por mi valor Yo quiero un amor real, yo quiero un amor verdadero Yo quiero estar contigo, hasta que los dos estemos viejos Yo amo a quien me ame, yo quiero a quien me quiera Que me den amor real, como una persona lo desea Yo amo a quien me ame, yo quiero a quien me quiera Que me den amor real, como una persona lo desea Yo quiero una vez de sueño, que me de un falso amor Tampoco una chapeadora, que me quiera por mi valor Yo quiero un amor real, yo quiero un amor verdadero Yo quiero estar contigo, hasta que los dos estemos viejos Yo, ring melody en la casa, materia produciendo Materia gris produciendo All right So sobre estudio, prófugo, The Lion of Ink Que es lo que amane Materia gris produciendo All right Yo quiero un amor real, yo quiero estar contigo, hasta que los dos estemos viejos Yo, ring melody en la casa, materia produciendo Yo amo a quien me ame, yo quiero a quien me quiera Que me den amor real, como una persona lo desea Yo amo a quien me ame, yo quiero a quien me quiera Que me den amor real, como una persona lo desea Yo quiero una mujer que me quiera Yo quiero un amor real, como una persona lo desea Yo quiero un amor real, como una persona lo desea